Gracias. 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 Bueno, muy buenas tardes. Primero, agradecerles a todos los que están presentes, a todos los que se han acercado a compartir esta reunión de trabajo. Que nos convoca y que de alguna manera nos renueva el compromiso y nos reafirma la convicción que tenemos para trabajar en esta temática y encarar este desafío. Quiero agradecer a quienes están presentes y a cientos de personas que de distintas ciudades de la Argentina nos han hecho llegar sus alumnos, su compromiso y su mensaje de apoyo y de acompañamiento. Yo quiero decirles que acá nosotros no venimos a promover ninguna prohibición. Venimos a estimular la ampliación de derechos. Para nosotros esto no es solo la presentación de un proyecto de ley, sino que es la declaración de una forma que queremos vivir, en definitiva. Y la búsqueda de una sociedad que sea más justa, más inclusiva y donde en definitiva prime el sentido común y la lógica. A mí hoy me toca estar en el Congreso de la Nación, ser diputado nacional y representar en este ámbito a los argentinos. Y lo que me he planteado como objetivo en mi visión de trabajo es traer aquí aquellos temas que son de interés general y que en definitiva se puedan transformar en leyes, en herramientas que mejoren la calidad de vida de la gente. Y muchas de esas cuestiones tienen que ver con cambiar hábitos y costumbres de la vida diaria. Y cosas, pequeños actos que tienen enorme impacto. No nos imaginamos el impacto que puede llegar a tener. Bueno, y este es uno de esos temas. Por ejemplo, me presenté, mi nombre es Eduardo Buca, me dicen Bali, la mayoría, poco me conocen por Eduardo. Soy de Bolívar, provincia de Buenos Aires. Y a los 32 años tuve la suerte de poder ser intendente de mi ciudad. Fui 6 años intendente. Y entre otras cosas, muchas cosas lindas que pudimos hacer en nuestra ciudad, muchas de ellas cuestiones de transformación de infraestructura, también hicimos muchas modificaciones en cuanto a las normas de ordenamiento de nuestra ciudad. Y una de ellas fue justamente trabajar en la ordenancia de regulación de la utilización del uso de la pirotecnia. Y la verdad es que fue un cambio fantástico. Yo digo que fue una victoria de toda la ciudad. Que todo comenzó un día que me vino a buscar un papá, que me pidió una reunión, como otros tantos vecinos, y que me contó lo que le sucedía a ellos cada vez que llegaban a fiestas. Y que quizás era yo uno de los que estaba provocando esa situación. Porque también he tirado en algún momento pirotecnia. Y fue él quien me hizo comprender y entender lo que sufría su hijo. Que en este caso se tenían que ir al campo, que tenían que ponerle auriculares, que tenían que poner música, que le ponían burletes, que cerraban las ventanas, y que no había posibilidades de poder minimizar el impacto negativo que les generaba cada vez que llegaban las fiestas, las navidades o los años nuevos. O sea, lo que para muchos era un festejo, para ellos era una tragedia. Y fue así que empezamos a compartir experiencias, a averiguar, a escuchar, a abrirnos, a ponernos en el lugar del otro, en el lugar de esas familias, y nos dimos la posibilidad de empezar a trabajar en el ámbito legislativo, en un proyecto de ordenanza que terminó siendo aprobado por unanimidad, por todos los bloques. Todos acompañamos ese proyecto. Que tuvo ida y vuelta, que tuvo modificaciones, pero que se aprobó. Y después vino la etapa que más ansiedad nos generó, que era cuando se acercaban las fiestas, era qué nivel de recepción había tenido en la comunidad, después de un gran trabajo de concientización que habíamos hecho en la comunidad. Y no me voy a olvidar más de esa fiesta, porque estábamos esperando que lleguen las 12 de la noche, para ver si esto había tenido resultado o no. Y fue impresionante, fue una victoria de toda la ciudad de Bolívar. Porque no solamente fue una victoria, porque fue una fiesta que la pudimos vivir en silencio, donde seguramente muchos pudieron festejar por primera vez, en familia y en tranquilidad, las fiestas. Y después tuvo una repercusión enorme en las redes sociales, porque realmente esto había sido un enorme cambio de costumbre y cultural en nuestra ciudad, que de alguna manera va a ser muy difícil volver para atrás. Ya pasaron tres años y realmente hay un enorme acompañamiento y diría que es un tema que no admite discusión. Porque habitualmente hablamos de las personas de la condición del espectro de autismo, pero también es una ley muy integral, que impacta sobre distintos aspectos de la vida. En realidad, en términos generales, a casi todos los niños les hacen mal los ruidos. A mi hijo también me acompaña en estos asintos que no le gustan los petardos que suenan fuerte y lo más probable es que se tape los oídos o que si lo agarra extraído se le va a llorar. Lo mismo con los adultos mayores. El efecto que genera sobre, muchas veces, lesiones que se producen por la utilización de la pirotecnia. Esto también es una realidad que muchas veces deja secuelas para siempre. Pérdida de la vista, mutilaciones en los dedos y un montón de cuestiones más. El impacto sobre el medio ambiente, que a veces nos cuesta trabajar sobre estos temas, pero esto también tiene que ver con el desarrollo sustentable que queremos de un país y de una ciudad. Y también sobre las mascotas. Aquellos que somos del interior y que salimos a la calle cuando llega la medianoche, vemos cruzar como locos a los perros que no saben dónde encontrar un lugar para sentirse protegidos. Y al otro día están todos los vecinos preguntando dónde está su perro, aquel que no alcanzó a ver sedante, a encerrarlo, porque lo perdió. Entonces, me parece que es un tema que tiene que ver también con los tiempos que vivimos, de ir adaptándonos a las costumbres y a aquellos hábitos que nos permitan vivir mejor. Por eso estamos tan convencidos de llevar a una escala mayor nuestra experiencia local a la Argentina. Ahora, también nos encontramos que ya no solamente Bolívar, hay un montón de ciudades que han tomado esta decisión, que han dado este paso adelante, incluso provincias que se han animado a dar este debate. Entonces ya no nos encontramos tan solo en la búsqueda de llevar este debate al Congreso de la Nación. Y nos encontramos con que existen un montón de instituciones. Yo las conocí acá, ya con alguno es la tercera, cuarta vez que nos encontramos. Entonces me parece que es también el momento de administrar. Administrar con inteligencia, con escucha, con todos los ámbitos, con todos los sectores, las fortalezas para que realmente podamos lograr un proyecto que verdaderamente sea ley. Que no quede en un enunciado, sino que realmente podamos vivir el momento en que sea aprobado tanto en la Cámara de Diputados como también en la Cámara de Senadores para que realmente el proyecto sea ley. Este proyecto en un principio va a pasar por dos comisiones. Por la Comisión de Industria, por la Comisión de Seguridad Interior. Nosotros ya estamos trabajando con los asesores de cada una de estas comisiones. Y por supuesto a partir del día de mañana me voy a comunicar con los presidentes Montenegro de Seguridad y de Mendiguren de Industria para que podamos avanzar en el tratamiento del proyecto y ponerlo en debate. Yo lo que les pido es que cada uno desde su lugar nos ayuden a visibilizarlo, que lo podamos contar, que podamos sumar fuerzas para que realmente este sea un proyecto de consenso y en definitiva pueda ser aprobado por la mayoría de los diputados. Hay distintas iniciativas, incluso algunas iniciativas que han venido de otro espacio político al cual uno pertenece y que por supuesto las vamos a contemplar y vamos a sentarnos a conversar para poder lograr unificar lo que hemos podido pensar cada uno y en definitiva poder cumplir el objetivo. En definitiva y para cerrar y no ser tan largo en mi presentación y poder escuchar a otras personas, yo agradezco a Alexia Ratazzi que nos está aquí acompañando, que represento a la institución Panacea y que aparte conoce mucho de la temática, también está Joffre que representa a la institución Apadea, que fue una de las primeras personas que nos juntamos aquí, y que le contamos nuestro proyecto, CEDESTE, TGD Padre Estea, que además tiene también una ramificación en todo el país, de distintas instituciones que han ido sumando y nos han ido haciendo sus aportes en pos de poder lograr el mejor proyecto y hoy los vamos a necesitar más que nunca. A todos los padres que nos han escrito historias muy duras y a veces por ahí me sesgo en hablar sobre justamente las personas de la condición del espectro autista, porque son realmente los que más se han movilizado en este sentido y así lo hemos sentido en todo este tiempo, nos han mandado muchísimas historias, se han acercado, ahí está Brunito que también nos ha hecho su video, Agustín que es un compañero acá de trabajo del Congreso y un montón de gente que realmente seguramente van a estar hasta el último momento ayudándonos a que pueda salir esta ley. Así que dicho esto, nos daremos también la posibilidad de debatir, discutir las veces que sean necesarias, hay aquí un representante de la Cámara de Fueros Artificiales que han venido y me parece... Y del sindicato. Y del sindicato, y del sindicato no me han dicho, pero por supuesto que justamente este es el lugar donde los debates y las discusiones hay que darla con todos los sectores y en ese sentido no haber ningún tipo de inconveniente para conversar las veces que sean necesarias. Porque somos de aquellos que también sentimos y sufrimos mucho de lo que pasa en el país en términos generales, con lo cual tenemos los primeros en buscar las formas de poder defender el empleo, el trabajo argentino, con lo cual eso estamos dispuestos a conversar. Y justamente si somos quienes promovemos el respeto entre las personas, el escucho entre las personas, vamos a escuchar a todos los sectores para poder sacar la mejor red. Así que dicho esto, le voy a dar la palabra a Alexia, que por ahí también tiene un compromiso después y se va a tener que retirar. Muchísimas gracias. Bueno, mi nombre es Alexia, como decía Bali, represento una organización que se llama Panacea, que se dedica, cuya misión en realidad es mejorar la calidad de vida de las personas que tienen condiciones del espectro autista y de sus familias. Y bueno, yo agradezco la invitación. Sí, es un tema este que me ha interesado en este último tiempo. Mucho por estar en contacto con muchas familias y muchas historias en realidad. Yo creo que de ahí viene la conciencia. Digo, de la misma manera que se te acercó ese papá en Bolívar y te contó que era lo que le pasaba. Creo que cuando uno escucha y entiende y puede hacer este acto mínimo, pero de gran humanidad, que es ponerse en los zapatos de otra persona o de personas que quieren los cuidadores primarios de un niño, es difícil dejar pasar la oportunidad de decir la verdad que hay una manera de evitar de que varias personas sufran. Digo, es posible. Es una realidad posible. ¿Y por qué creo que es relevante? Y lo digo no solo. Yo supuestamente estoy muy ligada al tema del autismo. Yo siempre digo que es mi interés restringido el tema del autismo. Pero la realidad es que esto excede el tema del autismo. No es una cuestión solo del autismo. Desde el punto de vista del autismo es más que relevante por los números. Nosotros hoy se considera que uno de cada 59 personas tiene una condición del espectro autista. Si ustedes agarran y multiplican ese numerito por la cantidad de población que existe en Argentina, se llevan con unos buenos 700.000 personas dentro del espectro. 700.000 personas significa que en general las personas conocen a alguien dentro del espectro o conocen a alguien que tiene un hijo, un sobrino, un primo, un hermano. Digo, en general cuando uno pregunta ¿Che, vos conocés a alguien que tenga autismo? Que te hayan dicho, o TGD, o sea, que se usan las siglas a veces indistintamente. Y la realidad es que hoy, o sea, te subís, no sé, a un taxi. A mí me pasa todo el tiempo, como me dedico a la causa, siempre me preguntan qué es lo que hago y consistentemente, o sea, o cuando estás dando una entrevista, no sé, en una televisión, o estás en un taxi, o estás en un colectivo, y alguien te pregunta ¿Qué es lo que haces? Es decir, ah, sí, yo, mi vecina de al lado tiene un hijo que tiene eso. Entonces, es tan relevante. Ahora, con esto, no quiero decir que todas las personas dentro del espectro autista tengan hipersensibilidad auditiva, que es lo que hace que muchas personas sufran. Pero un gran porcentaje. O sea, no es que estos 1 en 59, todos tienen hipersensibilidad auditiva. Pero el porcentaje de personas que tienen desafíos en cómo procesan los estímulos sensoriales es muy relevante. Y yo he escuchado, pero ya, o sea, la verdad, demasiadas historias de gente que sufre, que realmente lo sufre, porque hay que entender esto. Cuando alguien es muy hipersensible, auditivo, una explosión o un ruido de una moto que pasa por al lado o varios ruidos, en realidad, los fuegos artificiales tienen esta cosa de explosivo. Para las personas que tienen hipersensibilidad auditiva y no tienen como filtro, digamos, es como si les fallara el filtro para filtrar, muchos de nosotros tenemos como ciertos coladores, para ponerlo en cosa fácil. ¿Qué hacen? Que podamos filtrar muchos de los estímulos. Porque si no pudiéramos filtrar, estaríamos todos escuchando el bombo que está ahí atrás pegando y sin siquiera poder, prestando atención a lo que yo estoy diciendo, a lo que estaba diciendo. Le pasa a muchas personas dentro del espectro que tienen un sentido tan agudo y no pueden como filtrar estos sonidos que este tipo de sonido lo que les genera es daño. Básicamente es daño. Es como si les estuviera clavando un cuchillo. O sea, imagínense como esa imagen. Es esto. Es como de clavado de cuchillo o de desorganización total. Y la verdad que pensar que, por lo menos acá en Argentina, momentos en el año donde realmente están como asociados, en general en la sociedad, como un momento donde todo el mundo está ahí para pasarla más o menos bien, y en familia, y celebrar un año que se termina, un año que empieza. Generalmente está asociado siempre a momentos como de alegría y de compartir. Y pensar que hay gente y hay muchas familias que justamente lo viven como en el contrario absoluto de esto y es como la pesadilla. Como es el momento del año que desearían evitar. La verdad es que basta con ponerse un minuto. O sea, imaginarse, si yo tuviera un hijo que se larga a llorar desesperadamente, cada vez que escucha, y ya te digo, cerrado de mil maneras, cada vez que escucha y fue artificial, si vos tuvieras ese hijo, digo, si vos lo vieras ahí y lo tuvieras adelante y lo hubieras sufrir, o hermano, o tío, o padre, o cualquiera. Digo, si vos lo tuvieras cerca, vos lo tuvieras cerca, vos tratarías de que no sufra o no? Porque yo sí. Un poquito. Un poquito. Pero porque tiene sentido común, me parece. Me parece que hay una cuestión de humanidad acá que, nada, ¿qué es eso? Es humanidad. O sea, básicamente es humanidad y un poquitito de empatía. Ahora, de vuelta, no es solo el tema del autismo, esto está clarito, que para esas personas realmente es algo como muy agresivo y dañino. Es dañino. O sea, tómenlo. Lo que pasa es que mucha gente no lo sabe, y obvio, la falta de concientización hace. Yo también, cuando era joven, me encantaba. O sea, ¿a quién no le gustan los fuegos artificiales si no los sufrís? En general, la gente los disfruta. O sea, ves que algo y vas a ir porque los querés mirar. Ahora, esto está fantástico hasta el momento que sabés que hay alguien que no la está pasando bien con eso. Ahí es donde decís, ok, pará, pero ¿por qué no podríamos tratar de estar bien todos? ¿Por qué no podríamos tratar de pensar en maneras de que todos sigamos disfrutando algunas cosas? Porque nadie está diciendo, che, que no, nunca más, que no existan. ¿Habrá alguna variante posible de que esto existe? O sea, que podamos disfrutar de esto, pero sin el elemento que hace sufrir a algunas personas y bueno, ni que hablar de los animales, de la contaminación ambiental o de los pobres que tienen, no sé. Yo me acuerdo que estaba en ese momento cuando, fue Beatriz, fue Beatriz, ¿no? Futbolista, ¿no? O me estoy equivocando. Que el año pasado, en diciembre, estaba en la costa y que le explotó un coso en la cara, se quemó todo y estuvo a esto de perder su carrera futbolística. Digo, las guardias, yo soy médica, ¿no? Soy psiquiatra. Las guardias de medicina, cada vez, en cada diciembre, en cada enero, se llenan de personas accidentadas porque perdieron un ojo, porque se quemaron las manos, se quemaron la cara. De verdad que queremos... O el brazo se quemaron. ¡El brazo! ¡El ojo! ¡Se le clavaron no sé qué! O la cara. Te digo, hay muchos accidentes muy feos. Hay gente que ha tenido accidentes feos. Sí, ya lo sé, porque es más de los... Ya lo sé. Pero no quiero ver las fotos. No, no, porque no son muy agradables. Lo que digo es, entiendo, estoy de acuerdo con vos, pero digo, ante todo esto, digo, no estaría bueno como que pensemos en maneras de, por un lado, preservar a todas esas personas, animales y planeta que sufre de una manera inteligente. De vuelta, yo estoy de acuerdo. No cancelar, suspender nada. Pensemos alternativas, alternativas que hagan que todos nosotros podamos festejar juntos. Digo, este, por lo menos, mi mensaje y apelar a esto. Y creo que cada uno, yo creo que podemos ser más amables entre nosotros. Creo que podemos apelar a construir un lugar mejor y que todo el mundo pueda disfrutar en paz. Básicamente, ese es un poco el mensaje que queremos dar. Eso es todo. Gracias, Alexia. Enrique Enrique no, perdón. Horacio, Horacio Aribert, presidente Apadea. Muchas gracias. Ahí está. Muchas gracias, diputado Bali, los colegas de papá y todos los que estamos aquí. Realmente, es un día de celebración y de celebrar estas diferencias y al mismo tiempo estas conquistas que son conquistas sociales, conquistas legislativas. en nombre y representación de Apadea, la Asociación Argentina de Padres de Autistas, somos los más viejos en el pelo blanco. Mi hijo tiene 35 años, Ignacio, que es el número 3. Tengo 7 más, por suerte, para un poco repartir toda esta cuestión de la pirotecnia, no solamente eso. Y le contaba al diputado que ha tenido la humildad, la amabilidad con su equipo, que han hecho un trabajo formidable. Nuestro equipo técnico también de psicólogos, médicos y obviamente los abogados hemos analizado la técnica legislativa del proyecto y realmente felicitaciones y del derecho administrativo también y parlamentario. Hemos observado realmente una muy buena ley. Los fundamentos son precisos, la parte dispositiva no tiene fallas prácticamente por lo que nos han dicho, lo que hemos estudiado a fondo. La técnica parlamentaria es 10 puntos, ¿vale? Tiene muy buen equipo y también parece ser un acierto del punto de vista del derecho parlamentario, un poco del derecho administrativo, porque todo es muy lindo, pero después ¿de dónde sale la plata para aplicar esto y cómo se reglamenta? Entonces, normalmente todas las leyes son lindas, pero después las dos comisiones nos pasan el examen y no se reglamenta. Y también por lo que nos decían hoy las interconsultas que hicimos, realmente el organismo que está a cargo del poder de policía y el organismo de aplicación es el correcto por unanimidad un poco por lo que se ha dicho que depende del Ministerio de Justicia. Y otro de los aciertos que nos pareció formidable en el proyecto, no es que voy a decir todas las avanzas, pero de alguna manera una vieja experiencia, hemos hecho ya muchas leyes, muchas leyes de autismo, leyes de discapacidad, yo soy el coautor de la 24.901, hemos discutido muchas cosas en esta casa, en este mismo lugar, no sé por qué siempre me toca este mismo lugar acá, de alguna manera. Y todas estas cuestiones las conocemos y las hemos analizado y de algún modo creo que va a ser un proyecto como bien dijo el diputado, no se trata de prohibir, ¿se acuerdan? Los 70, yo pertenezco a la escuela, prohibir por prohibir, no se trata de esto, sino de armonizar y de regularizar. Entonces, muchas gracias por esto y en nombre de la FADEA, de la Federación Argentina de Autismo, que también representamos, en realidad es la única organización con representación nacional, territorial en esta patología, en lo que es el síndrome autístico, por lo cual también el agradecimiento a los señores de la Cámara, que con personería jurídica y representatividad han venido y se han acercado también a PADEA, con mucha humildad y fue a nuestra sede social, a una de nuestras sedes y la verdad que pidió información, se la dimos toda la que pudimos, debatimos con él, nos pusimos de acuerdo en otras cosas no y lo mismo con los señores de la Cámara y le hemos prometido para ir a algún modo en el Colegio Público de Abogados, más allá de la cuestión del proyecto, poder debatir y hacer un poco más extensivo este debate en otras cuestiones jurídicas en cuanto a lo que significa para la Cámara la cuestión del derecho laboral y demás que, como bien dijo el diputado, él nada, digamos, intuye, ni limita, ni perjudica, entendemos, esta cuestión parlamentaria. Entonces, en definitiva, creemos que el análisis que hemos hecho del proyecto en sí es incólume y sobre todo el organismo de aplicación es muy importante y finalmente, lo más importante de todo, es que esta ley no habla de autismo en los artículos, en su parte dispositiva, no habla de discapacidad y eso nos enorgullece enormemente. ¿Por qué? Porque eso es la inclusión. La inclusión es caórdica, o sea, hay poco de cao, un poco de orden, cuanto más caórdico se pone, eso es la inclusión. La inclusión se fabrica, no es tan fácil, no está todo dicho. Entonces, con lo cual, también entendemos acertadamente que es una ley muy inclusiva. En definitiva, tenía mucho más que decir, yo soy papá de Ignacio, todos conocen, aparte, no quiero decir cosas que ya están en internet, que ya publicamos, que ya hicimos libros, es decir, todos conocen esta cuestión, no voy a contar que es apadea porque todos ya la conocemos, simplemente nacimos producto de 10 años de fracaso, nacimos con el alivimiento de la democracia en el año 83 y recién pudimos sustituir personería con una mística por un lado y una empresa social por otro, después de 10 años de fracaso, nos enfrentamos al hegemonismo médico, céntrico, asistencialista y al psicoanálisis. Y hoy compartimos y somos amigos los médicos y tenemos los mejores médicos del mundo y los mejores profesionales del mundo. Entonces, también que alguna ley, este tipo de ley, este tipo, digamos, lo que abarca esta ley, el organismo de aplicación no sea justamente un ministerio cualquiera, sino que sea el Ministerio de Justicia como tal. Ignacio, nos ha pasado muchos años en que no podíamos celebrar las navidades ni las fiestas acá en Buenos Aires. A veces yo salía con todo mi hijo, dejábamos a Nacho encerrado en una habitación con su casco, con sus cosas, con sus guantes porque se pegaba y se ponía loco. Una semana antes lo preparábamos, se botaba en mi casa y los chicos decían no papi, no, no, vayámonos a la acera. Fue a la acera, había una casita de los abuelos, entonces en medio del campo ahí no molestábamos a nadie, Nacho no escuchaba nada y se soltaba y por lo tanto y a veces teníamos que pasar cuestiones familiares, ¿no es cierto? Entre mi familia y la familia, ¿no? De la mamá de Nacho, una fiesta allá y otra acá. Entonces, dice esta cuestión, pero yo salí al balcón con mis hijos y les decía, ¿vieron una guerra? Esto es lo que más se parece a una guerra. Y perdón la cámara en el sentido que realmente nos sentaba un poco agresivo eso. Entonces, con lo cual estamos dispuestos como asociación, como federación a seguir este debate y nosotros como entidad a raíz de algunos papás que nos vinieron a ver hace como 20 años dijimos, bueno, hay que estar con esta cuestión de la pirotecnia cero. Por eso apoyamos esta campaña con todos estos fundamentos y estos argumentos. Seguramente es un proyecto legislativo que no va a tener inconvenientes, creemos, salvo el presupuesto en ser aplicado y es por eso y con esto finalizo que hay un congreso muy grande en el Chaco ahora donde el diputado Ali van a ver hay más de 5.000 inscritos en este congreso tiene una conferencia central donde hay 11 países latinoamericanos 12 europeos para que él pueda también invitar a nuestros hermanos latinoamericanos en que este es el camello. Es la vida saludable de algún modo y finalmente es la responsabilidad social del Estado de la sociedad y de todos nosotros. Esto nos interpela a todos. Muchas gracias por darnos esta posibilidad. Celeste. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Celeste. Soy mamá de 3 niños. El más grande que tiene 10 años se encuentra dentro del espectro autista. Formo parte de TG de Padres TEA que es una agrupación autoconvocada que estamos en todo el país. Tenemos miembros representándonos en todo el país en todas las ciudades en pueblos en todos los lugares donde hay papás con hijos con esta condición que quieren juntarse a trabajar y buscar una sociedad más amable más inclusiva más tolerante para cuando nosotros no estemos más. creo, si bien puedo decir todos los objetivos que tenemos como agrupación y todas las cosas que hacemos y trabajamos en campañas en impulsar políticas públicas en empoderar a las familias creo que lo más importante es eso. Trabajamos todos juntos en esto. El único objetivo es el día pensamos mucho y nos atormenta y nos duele y nos preocupa qué va a pasar con nuestros hijos cuando no estemos más. Entonces yo pensaba supongamos esto de la pirotecnia cero que siempre yo digo la pirotecnia sonora la lumínica bienvenida porque no molesta y es linda pero la sonora lastima lastima y duele. Sé que es difícil no sé si va a poder llegar a transmitir lo que había hecho un escrito pero por ahí prefiero decirlo con mis palabras las personas con autismo como lo decía Alexia la mayoría tiene una hipersensibilidad auditiva escuchan los ruidos mucho más fuerte de los que los escuchamos nosotros los sentidos que son siete aparte de los cinco que conocemos todos el vestibular y el propio septivo también son sentidos cuando se acercan las fiestas que felices no tienen nada es lo más cercano a una pesadilla lo que vivimos las familias cuando se acercan las fiestas recién cuando entrábamos acá estaba hablando con una mamá y me decía no quiero que mi hijo abra más los regalos dentro del baño encerrado sabemos digamos nuestros hijos si bien tienen esta hipersensibilidad auditiva que con anticipación la podemos controlar muchos yo soy de Córdoba los que tenemos la posibilidad de irnos a algún lugar nos vamos recién hablando con otra mamá yo le preguntaba porque no sabía le digo ¿cómo haces con Nacho en las fiestas? ¿cómo le repercute a él esto? me dice lo duermo yo lo duermo lo tengo que sedar no no me imagino o sea nosotros auriculares música irnos lejos pero créanme uno de cada 59 personas está dentro de la escuela autista todos los que estamos acá ninguno está exento a tener nietos sobrinos hermanos hijos nadie está exento esto no se puede no se puede digamos evitar ni prevenir nos toca a cualquiera nos toca romper la puerta y hay que empezar a trabajar en esto agradezco mucho al diputado Balibuca que se puso al hombro esto que es difícil me alegra que estén todos los señores de la cámara del sindicato porque en esta época que el trabajo está tan difícil creemos que es tan importante todo ¿no? pero digo tenemos que encontrarle la vuelta a esto la vuelta para que la gente siga teniendo trabajo pero la pirotecnia sonora lastima duele es dolor es dolor físico el que sienten nuestros hijos y no es la persona con autismo es la persona con autismo y toda toda la familia que rodea esa mesa o ese intento de mesa que son las fiestas entonces creo que las personas con autismo no es una enfermedad es una condición para toda la vida por más que trabajemos mucho en que nuestros hijos logren tengan muchas herramientas y demás creo esto lo van cuando nosotros no estemos más esto esto va a seguir pasando entonces tenemos que trabajar entre todos como sociedad yo los invito a todos a la gente de la cámara los sindicatos que trabajen con el equipo del diputado nosotros estamos todos a disposición no solo TG de Padre Estea Liga Asperger 7 Brincar por un Autismo Feliz muchas organizaciones más que vienen trabajando todos en conjunto yo soy un poco la voz de todos ellos pero bueno nada necesitamos que se pongan un poquito en nuestros zapatos y que sepan que no están exentos nadie nadie de que esto les pueda pasar como para no olvidarme creo que si una forma de divertirse para algunos porque es diversión es alegría festejo si una forma de divertirse significa para otros dolor creo que hay que pensar y sentarse a ver que podemos hacer para evitar eso se los rogamos así como se los digo hay muchas familias que la pasan muy mal espero que llegara al corazón de todos los que estén acá y que sepan que nos puede tocar a todos en cualquier momento y lo último vali gracias no sé si pude decir todo lo que quería decir pero ya que hay autoridades me gustaría contarte que el 19 de noviembre del 2014 ya lo sabéis lo charlamos se sancionó la ley 27.043 de abordajes integrales interdisciplinarios de las personas dentro del espectro autista en diciembre del 2014 se publicó un boletín oficial y hasta el día de hoy ni el gobierno anterior ni este gobierno ninguno de los dos gobiernos la han reglamentado a la ley es una deuda con toda con estos 700.000 personas de todo el país que están dentro del espectro es una deuda que tienen les pedimos por favor si nos están escuchando que trabajen en esto gracias ahora vamos a escuchar a Agustín el intendente primero bueno lo vamos a dar a Agustín entonces que marque el protocolo de la reunión si pidieron que deje al intendente muy bien yo le deseo la palabra al intendente muy bien bueno Enrique Tomás Cresto él es intendente de Concordia y es una de las experiencias que tenemos en el país en mi caso en la provincia de Entre Ríos donde han sancionado la ordenanza de pirotecnia cero que está acompañado por Mayda Cresto que es compañera legisladora nacional y que por supuesto nos va a acompañar en impulsar esta ley antes muy bien de la provincia de la provincia Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Buenas tardes a todos. Veníamos, calculábamos llegar a las 4 de la tarde, pero bueno, tardás más desde Zárate hasta acá que de concorre hasta Zárate. Bueno, primero que nada, felicitarte, Bali, y agradecerte la invitación a vos, a toda la comisión. Agradecer a todos.